Te quiero hacer doler, para que te pierdas prudencia Cuando me haces sentir, un poquito impotente Esto murió, para echarnos la culpa Quieren vernos vivir, y perder la paciencia Si te escupo en la cara, junto a toda tu gente Quizás así, y te muero por mí Como un asiso, solo un asiso, solo un asiso Como un asiso, yo sé, y te quiero aquí Estoy aquí, para hacerte sangrar Y quizás esta vez, no se me atore La, 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 la Tú sigue así, cargando tu crimen Y yo seguiré inventando, nuevas maneras de sufrir Si te escupo en el coño, y después me lo como Quizás así, te enamores de mí Como un asiso Si un asiso, lo sé Como un asiso, lo sé Si un asiso, lo sé Como un asiso, solo un asiso, y te quiero aquí Como un asiso, solo un asiso, lo sé Como 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 un asiso, lo sé